Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Andrés Maldonado Bautista y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto del electropulido sobre el comportamiento electroquímico del cobre. El electropulido es una técnica sumamente valiosa para el tratamiento superficial de diversos metales, siendo especialmente relevante en el caso del cobre. Esa técnica nos permite lograr un acabado brillante, uniforme y libre de irregularidades, evitando los riesgos asociados con el método tradicional del pulido mecánico. Que podría afectar negativamente a piezas delicadas o de poco espesor. Su aplicación resulta esencial en situaciones donde la calidad superficial desempeña un papel crucial, ya sea por motivos estéticos o para conferir propiedades funcionales específicas, tales como una mayor conductividad eléctrica, la reflectividad lumínica, resistencia a la corrosión o una mejor capacidad de adhesión a hacer los recubrimientos. Como metodología tenemos que se va a utilizar un electropulido de cobre, se va a hacer lo que es la limpieza superficial, posteriormente se va a realizar lo que es un ácido fosfórico al 80% y asimismo las técnicas electroquímicas se van a llevar a cabo dentro de un potencióstato. En la regla electroquímica consta en tres electrodos, dos electrodos, un anodo y cátodo de cobre y un referencia de calor. Como resultados tenemos que se hizo una curva de polarización para poder determinar la condición energética en la cual se va a trabajar. En este caso la condición energética se va a utilizar de dentro de la zona pasiva que se ve aquí en un potencial de 800 minivolts a 1.8 volts. Se va a realizar lo que es un estudio cronomperométrico donde se va a imponer lo que es el voltaje. Después de una serie de experimentos se comprobó que el voltaje más adecuado para poder utilizar el electropulido es de un volt por 15 minutos. Y como se puede ver en la gráfica la ansiedad de corriente se mantiene estable cumpliendo lo que es la ley de la termodinámica para poder llevar a cabo lo que es el electropulido. Como se puede apreciar en la figura 3 tenemos la diferencia entre lo que es un pulido mecánico y el electropulido. Y como se puede ver en el electropulido hay menos rayaduras que en el pulido mecánico y hay mayor reflectividad. Lo cual nos lleva a decir que el proceso de electropulido en la condición de un potencial de un volt ha servido. Posteriormente tenemos los voltamperogramas que fueron hechos en una solución de hidróxido de sodio al 0.5 molar. Se puede observar que en el pulido mecánico hay mayor proceso y hay mayor cambio superficial en los voltamperogramas. Nos lo dan debido al crecimiento o la forma en que tienen las mesetas de oxidación y de reducción. Aquí hay algo curioso que se oxida, hay más especie disuelta en la solución del hidróxido de sodio por lo cual se atribuye a la superficie irregular del pulido mecánico. Pero hay más oxidación o hay más ion disuelta que en este caso sería óxido de cobre que lo que se puede reducir. Tanto para el electropulido como se puede ver las mesetas no son, no incrementan o más bien se incrementan pero en menor proporción no tan significativo. Lo que quiere decir es que hay menos área electroactiva en esta parte. Hay menor cobre disuelto de la solución del hidróxido de sodio. Los procesos de oxidación y de reducción son casi idénticos por lo cual se puede deducir que la misma cantidad que se genera de óxido de cobre es la misma cantidad que se reduce. Y esto se puede ver que o puede determinar que el área superficial o el área electroactiva es aún menor. Por lo cual en este trabajo vamos a poder concluir que generar una capa pasiva por la técnica del electropulido puede beneficiar la durabilidad de los metales en ambientes corrosivos o químicamente agresivos. Además, el proceso tiene mayor repetibilidad en el pulido mecánico, da mejor apariencia física para fines estéticos y aplicaciones específicas como la obtención de recubrimientos más controlados en la electroquímica. Y esto sería todo. Por mi parte, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.